¡Suscríbete al canal! Este, bueno, está jugando en un campo diferente, en un césped diferente, en este caso el césped artificial de la ciudad deportiva y no en el césped natural, que era lo que en principio todos presumíamos. Este es el primer detalle de un partido que va a tener muchas cosas, seguro que sí, con el Algeciras que viste con sus colores habituales y con una jornada, la 34 de Liga, que es muy importante para los dos equipos. Se la juegan tanto en el Algeciras para no perder la cuarta plaza como el conjunto del Recreativo de Huelva B, que tiene, bueno, un difícil trago final de Liga con solo dos puntos por encima de los puestos de descenso. Javi Gómez nos acompaña. Javi, bienvenido. Muy buenas tardes. Igualmente, Juan Francisco, ya los telespectadores. Bueno, he dicho buenas tardes, pero el partido empieza a las once y media en realidad de la mañana, por lo tanto, buenos días y todavía, pues ambiente frío, ¿no? En una jornada que comienza en este momento, digo que ambiente frío porque en la ciudad deportiva, en este campo diferente que hemos dicho es de sintético, no hay mucho público. Solo los más habituales de este equipo del Recrevé, familiares, amigos, algunos aficionados, pero muy poquitos. En una jornada importante para los dos, ¿no, Javi? Pues sí, ¿no? Porque el Recreativo de Huelva B se está jugando la permanencia en el grupo décimo, tercera división y nosotros, por nuestra parte, pues el seguir estando entre los cuatro de arriba, ¿no? Les damos las alineaciones ahora mismo porque además ha habido un cambio que nos estábamos esperando, un cambio final en las filas del Recrevé porque parece que ha habido una lesión. El capitán Alberto estaba en principio con el número cuatro y hace un momentito nos han dicho que no va a ser de la partida, es decir, no está en el once, estará Miss Foot. Por lo tanto, Vichy en la puerta con Andrés Pera, Gustavo, Miss Foot con el cuatro, Adri con el cinco, con el seis, David con el siete, Dani, Sergio, Salva, Iván y Alan. En cuanto a los hombres de banquillo, Juanma, Javi, Zerpa, Miguel y Víctor. Finalmente juega Víctor con el dieciséis en el equipo de Juanma Rodríguez. Por parte del Algeciras, se lo contamos en un segundo al saque de este córner, vamos a ver lo que ocurre en este primer minuto. El saque lo va a tocar un jugador del Recre, pero se la va a llevar por la derecha Maiket, balón que va a llegar al número once del Algeciras Pato. Bueno, les cuento, Romero en la puerta con Maiket, Gallardo Berlanga, José Mari, Josemi, Cristian, Tano, Kams, Iván y Pato. En el once titular, Oñate, Alex, Mauri, Juanca y Guti en el equipo que se encuentra en el banquillo. Los hombres que tiene Guti para esta jornada 34. José Manuel Viñolo, Payán, de Sevilla, acompañado por José Villaluevo Barrera y Joaquín Luque, Brito, los árbitros de esta jornada. Bueno, lo primero, analizamos, Javi, la alineación. En cuanto al vuelo, hemos visto ese cambio de última hora. Estas cosas pasan, a veces se entrena, se calienta y ves que alguien no está como tiene que estar, ¿no? Pues sí, ¿no? Hay veces que es primera tarjeta amarilla del partido para el número cinco del Algeciras. La primera tarjeta amarilla, por lo tanto, para José Mari en el minuto dos. Muy bien. ¿Me decías, Javi? Sí, que no suele ser muy habitual, pero te suele trastocar los planes que tiene el míster antes del partido y esperemos que nos favorezcan. Bueno, después, en cuanto al Algeciras, hemos visto pasar por aquí vestidos de calle a Edrera, a Pablo Ganet, a Mané, a Ayala y a Anaya. Cinco titularísimos, diría yo, pero hoy ha hecho nuevos cambios, Guti. Sí, parece que ha querido hacer algunos cambios en el once titular, incluso en la convocatoria, ¿no? Y esperemos que, como te comenté al principio, pues, todo sea para que el Algeciras consiga los tres puntos hoy, ¿no? Va a sacar el vuelvo, vamos a ver ese balón. Peligroso se pasea por el área. No encuentra rematador. La bola se marcha directamente por línea de fondo. Sacará de nuevo el conjunto del Algeciras. Te iba a preguntar quién está más necesitado de puntos, pero yo creo que es lo mismo, ¿no? Los dos están tan, tan necesitados, uno por arriba, otro por abajo, que este partido es una primera final, como decía Guti. Sí, ya de aquí a los cinco partidos que quedan, son todas finales, ¿no? Porque tanto un equipo como otro se está jugando algo muy importante, ¿no? Como es uno mantenerse y el otro intentar el ascenso de categoría, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer hoy es ganar como sea, ¿no? Un partido muy importante para los dos equipos, ya lo hemos dicho, pero, bueno, vamos a pensar que en esta ciudad deportiva del Recreativo de Huelva, donde, por cierto, estaba entrenando el primer equipo en el campo titular, por eso no se juega en ese campo, y porque dice el Recrebé que va a jugar a partir de ahora todas las jornadas ya al final en este campo, y es que tiene por delante un tramo de liga muy difícil el Recrebé, Bueno, pues digo que con todos esos condicionantes dicen que se jugará ya en el tramo final de la liga en este campo, en este uno de los anexos, como digo, no de hierba artificial, sino de césped, no de hierba natural, sino de césped artificial. Sí, yo me imagino que la Jezira habrá entrenado más veces esta semana en lo que son los anexos del amenazo. Les habían avisado que se jugaba en la ciudad deportiva, pero no tenían claro en cuán de ellos, eso me ha dicho el delegado, y luego, bueno, otro detalle, el equipo viajó una jornada antes, para descansar, para estar presto, habría que, a ver, habría que madrugar, y la verdad que los jugadores en autobús hubieran tenido que levantarse a las 6 de la mañana o antes. Que nos lo digan a nosotros, ¿no? Bueno, pero entra en el guión, nosotros no estamos como ellos, haciendo ese esfuerzo físico, que vamos a ver si produce, si se traduce en un buen resultado, en una buena jornada para los hombres de Guti. Ahí está Iván, cortando la bola, la echa abajo, el esférico lo va a llevar con su pierna derecha, intentando buscar a Kams, no lo logra, pero el rechazo le cae de nuevo a Gallardo, que se la va a poner a José Mari, titular en esa defensa donde aparece José Mi, y no está, entre otros, Edrera, ¿no? Sí, José Mi, que vuelve a jugar de medio centro defensivo, ¿no? En lugar de, como hizo la semana pasada, que jugó de más de lateral, y bueno, esperemos que le dé ese equilibrio que tiene que darle al equipo, ¿no? Pues de nuevo, la pelota la tiene el recrevé, ahí está tocando la bola el conjunto nubense, juega por la izquierda, mira para centrar, es fuera de, falta, previa al posible fuera de juego, era falta, podría haberle dado ley de la ventaja, pero prefirió cortar el juego, el colegiado, recuerden, sevillano José Manuel Viñolo Payán, que hoy está acompañado por José Villalobo y Joaquín Luque en las bandas. Está muy atento ahora en esta acción. Estamos consumiendo el minuto seis de este primer tiempo. Juega el recre, el balón, lo saca Romero bien de puños. En la primera, yo diría, primer acercamiento más o menos peligroso del conjunto nubense. Sí, juega Pato, la bola se la va a poner ahí al conjunto. Ojo, vamos a ver, el conjunto de las algeciras que estuvo a punto de llegar. Fuera de juego, Pita. Sí, fuera de juego cuando se introducía Tano. Y digo que, bueno, las opciones están viniendo por la banda derecha, fundamentalmente en este principio de partido, Javi. Sí, parece que el algeciras está tendiendo más a atacar por esa zona, ¿no? Y, bueno, esperemos que en alguna jugada de estas, pues, podamos crear por lo menos sensación de peligro al área contraria. Vuelve a sacar el conjunto del recre. Lo va a hacer casi en la línea de medios. El esférico lo saca de nuevo Pato fuera del terreno de juego. Vuelve a hacer bola para los onubenses en esta jornada de domingo de Ramos. Ahora que jugará ayer el recre B, me imagino que el recre A, el primer equipo, el titular, hizo también que se jugara este partido el domingo matinal, domingo de Ramos. Una jornada, bueno, poco deseada para algunos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el filial del Vuelve a suele jugar casi todas las veces hasta ahora, ¿no? Así que, por lo menos la gestira hizo bien ayer en que el equipo viajase en la tarde de ayer sábado, ¿no? Bueno, un campo que tradicionalmente se le ha dado bien a la gestira. Hay que remontarse a algunos partidos de las últimas temporadas en las que, bueno, ha arrancado puntos de aquí ante un equipo que no es fácil. El recre B, Javi, es siempre estilo filial, ¿no? Lo mismo, le sale un buen partido y te complica muchísimo, que, bueno, que le marcas y cambias su estilo, ¿no? Sí, esperemos que sea cuidado la bola de la jugada. Vamos a ver. Intentó buscar a Kams en el centro de la delantera, pero no lo consiguió. Ahí está Cristian luchando el número 7 por el esférico que corta Berlanga. La echa abajo a Gusemi. Toca a José Mari con criterio. La gestira es ahora bien tocando. Muy bien. Ahí vuelve a tocarla. Y va en el capitán. Hacia la derecha es Pato. Pato con su pierna derecha. Va a caerse, cae trastabillado, pero al final se desniveló simplemente porque no perdió la verticalidad, aunque sí robó el conjunto del recre, un recre B que pierde pronto la bola, Javi. Sí, allí en la gestira que está recuperando muchos balones ahí, ¿no? Vamos a ver. Esa bola la vuelve a sacar el conjunto del recre, pero se la entrega de nuevo al Algeciras. Lo que tenemos que hacer es tener pérdidas de balón ahí en ese medio campo, ¿no? Pues vuelve a ser balón para el recre, que las va a meter al centro de la defensa, donde se saca a córner. Ya es el segundo saque de esquina en estos primeros minutos, ¿no? Y no debemos de conceder tantos saques de esquina, ¿no? Veo que los dos equipos en realidad están, bueno, intentando llegar sin contemplaciones al área contraria. Es un campo pequeñito, ¿no, Javi? Hombre, sí. Lo que pasa es que me imagino que intentarán elaborar un poquito más el juego, ¿no? Pero, como bien dicen, ¿no? Con un par de balones que mandes al área, pues ya ha llegado. Cuidado. Ojo a ese balón, va a ser para Romero, que va a sacar rápido hacia Camps. Al final lo regaló. Recupera el balón ahí el recre. Vuelve a ser bola para el conjunto del recre. Vamos a ver. Fuera de juego. Fuera de juego, menos mal, porque en este minuto 10 le podría haber complicado muchísimo las cosas a los albirrojos. Bueno, está muy atento ahí, ¿no? Sí, sí. Esto, cuidadito con la rapidez de este equipo, ¿no? Sí, claro. Son jugadores jóvenes y, bueno, y se están jugando mucho también, ¿no? Equipo donde han estado muchos algecireños. Recuerdo así estuvo Gregorio, estuvo Ayala, ¿no? Sí. Que también está con nosotros este año. Siempre ha tenido una buena cantera el Huelva y siempre ha llamado a jugadores de las que tiras. Ojo, Iba, lo intenta. Remate. Disparo lejano que botó. Y fíjate el bote tan extraño que hizo el balón. Sí, lo que pasa es que no disparó con mucha fuerza, ¿no, Iván, no? Ahí en este lanzamiento. Pues le pegó Iván y a punto de sorprender por el hecho que he dicho anteriormente. Porque realmente ese balón hizo un bote extraño. Pero no pasó a mayores. Vuelve a tocar la bola. La defensa de la que tiene José Mari, que se la entrega Romero. Y este se la devuelve. El partido está vivo, Javi. Y la verdad que tiene ritmo en estos primeros compases. Sí, no hay un dominador claro todavía, ¿no? Y efectivamente, dos equipos que están intentando jugar a fútbol. Y que ninguno de ellos, efectivamente, es dominador claro de la jornada. O sea, que levanta por algo, ¿no? Vuelve a sacar el recrevé. Bueno, quería comentar algo de los resultados también de esta jornada. Sí, bueno, ya se han disputado varios partidos de la jornada 34, ¿no? En la que el Betis B derrotó al Ceuta en la tarde de ayer por cero goles a dos, ¿no? Después de 15 jornadas sin perder. Y eso es un resultado que quizás nos convenga, ¿no? Porque ya deja, si ganamos hoy al Ceuta, a siete puntos, si no recuerdo mal. Y también el expeleño ganó 3-1 ayer al Gerena. Que ese resultado no nos conviene tanto. Y, bueno, los que se vayan a disputar en esta mañana y esta tarde, ¿no? Que el que más nos conviene es que Los Barrios, por lo menos, puntúe ante el San Roque de Lepe, ¿no? Está claro que el equipo de Los Barrios le hizo un favor con el Arcos y puede hacerle otro con el San Roque. Efectivamente, ojo, vamos a ver ese balón. Se intenta marchar de Josemi. El balón lo saca Maiket. Y es José Mari el que vuelve a sacar. Entraba demasiado fácil ahí, ¿no? Sí, sí, sí. En una jugada que podemos decir ha sido de peligro. Ojo, Cristian Reyes tiene velocidad. Ahí fue frenado en falta. Posiblemente... Y tarjeta amarilla para el jugador. Iba a decir que posiblemente con cartulina amarilla, pero efectivamente fue cartulina amarilla para el número 3. Bueno, buena internada ahora de Cristian Reyes ahí que ha forzado esa falta. Que esperemos que pueda ser una ocasión de gol para la Algeciras. Y parece que David Camps quiere hacer el lanzamiento de esta falta, ¿no? Un Camps que lo hace muy bien desde esa posición. Pero... ¿Qué se hago? Efectivamente. Vamos a ver cuál es la... Solución a esta falta lejana, pero buena para un lanzador como Camps. Que además encontrará una barrera de tres hombres. Camps con pierna derecha. El balón... Al larguero. La primera de Camps al larguero. Balón que se estreñó en la madera, Javi. Muy bien lanzado, ¿eh? Aunque puede haber llegado un poquito más abajo. Golpeó muy bien ahí Camps, ¿no? Y la mala suerte que ha ido al larguero, ¿no? Pero... Bueno, por lo menos esperemos que esto sirva para que Camps intervenga más en el juego. Y pueda disponer de más ocasiones de gol, ¿no? Este es el balón que sale de nuevo fuera del rectángulo. Va a sacar de nuevo Gallardo. Ahí está el 3 de las recinas. Mirando quién es el hombre que queda libre. Pues Altano. Va buscando que alguien se ofrezca. Bueno, pues va a ser Cristian con la cabeza hacia atrás. Buscando la posición de Camps. Que ha tenido la primera clara del partido. En ese minuto... 14. Falta de Iván ahí en esta jugada. Bueno, vamos a llegar ya al 15. Estamos ya en el 15, Javi. ¿Qué te parece este primer cuarto de hora? Bueno, como te comenté hace unos minutos, todavía sigue estando el partido igualado, ¿no? Y sin embargo, las recinas cuidan las jugadas. Ojo, el balón lo va a tocar uno de los hombres altos. Y el remate, ya bastante forzado, llega a las manos de Romero. Sí, como está siendo un partido alterno, no está habiendo demasiadas ocasiones de gol. Pero bueno, está el partido entretenido hasta el momento, ¿no? Va a correr la banda. Maiket del centro. No llega nadie. Vamos a ver el bote. Al final lo toca Iván. Se prepara Camps. Es falta. Falta de Iván. Sí, parece que en el salto no ha podido golpear al defensa del recreativo. Y finalmente le ha repitado la falta favorable al equipo nubense, ¿no? Vuelve a ser balón para el guardameta. Dicci, que va a sacar desde su área. Y lo va a hacer en este ya minuto 16 y medio de la primera parte. Ya saben, el reloj corre con el 0-0 sin goles en la Ciudad Deportiva del Recre B. En la 34ª jornada de Liga. A las Ojeciras le queda, pues cuando termine este partido, solo cuatro jornadas. Ojo ahí, ha caído mal el número dos. Pero bueno, no sé si se habrá hecho o no algo. No, en principio se levanta sin problema. Digo que a las Ojeciras, Javi, le quedan, después de esta salida, le quedarán dos más. La última de Liga será frente al Castilleja. La anterior, el Arcos. Y dos partidos en casa. Sí, el derbi con el San Roque y luego el Espeleño, ¿no? En la penúltima jornada. Ahora que has dicho el San Roque. Que ya descendió el viernes, ¿no? Eso te voy a decir. En la Ojeciras se ha hecho una... Ese balón no llega a mayores. Digo que el San Roque ha descendido, algo que nos, bueno, pues realmente nos desagrada a todos. Y desde aquí le mandamos el ánimo a esta afición y a este club. Como también lo ha hecho la Ojeciras, que lo hizo públicamente en la jornada de ayer para, bueno, señalar que efectivamente estaban dándole todo su apoyo a este club. Que la verdad que en una liga como la actual desciende y, bueno, tendrá que luchar, bueno, por llegar a una categoría que es digna para ellos, ¿no? Pero mínimo, mínimo, mínimo en la tercera división. Y además que la división de honor cuidar la jugada, vamos. No, no llega a mayores porque Cristian pierde la bola. El esferico lo lleva en la línea de medios el Recreve. Hubo posiblemente falta de Pato, pero corre por la izquierda. Demasiado fácil el Huelva que va a centrar el balón. Menos mal que llegó allí. No, no ha pasado nada y hubo falta. Bueno, han pedido posible penalti. Yo creo que ahí Josemi llegó forzado, hay que decirlo. El de Jimena llegó en una posición bastante difícil, pero si tocó con la mano, que no lo sé, yo creo que tenía... Creo que fue un poquito empujada por el de frente delante. Sí, efectivamente, y además con la mano bien pegadita al cuerpo. Bueno, no ha pasado mayores, como digo, sigue el balón. En poder de la Ajeciras estamos en el 19 de la primera parte. Continúa el 0-0, ¿no? Hay goles en este partido de liga, en este domingo de Ramos, en esta jornada que les cuenta Onda Algeciras Televisión desde Huelva. Desde la ciudad deportiva, una ciudad deportiva que está a la entrada de la capital de Huelva. En una jornada primaveral absolutamente, Javi. Está el día perfecto. Sí, y esperemos que sea... Vamos a ver este córner, un segundo. Lo va a sacar bien el guardameta de Puños Vichy, cuando el esférico se va a perder por línea de banda. Digo, de banda, sí, digo que jornada primaveral. Igual que en el campo de Gibraltar había un viento tremendo estos días y hoy también soplaba. Aquí no sopla absolutamente nada y además hace una temperatura ideal. Lo de las once y media no está mal porque va a hacer calor al medio día, ¿eh? Sí, esperemos que sea aún más perfecto porque la Algeciras consiga ganar hoy, ¿no? Bueno, pues... Y vamos a ver, wow, todo peligroso ahí. Ojo ahí. El balón... Va a ser para el Algeciras. Ha levantado demasiado el pie, el defensa del recre y, bueno, ha sido falta clara, ¿eh? No sé si se va a hacer... o se ha hecho daño el jugador. Y posiblemente no se le muestre la cartulina... Porque por lo visto ya tiene la primera manilla del partido. En el minuto 13, Javi, el número... Y por eso ha saltado rápidamente el entrenador del recre, ¿eh? Bueno, pues... Vuelve a ser... Vuelve a ser... Bola para el Algeciras. Ahí está. De nuevo. Iván... ¡Ojo el balón! El remate de Maiket. Podía haber sido peligroso, pero se estiró la barrera. Tano llega con su cuadro y separa la bola, la hecha hacia la derecha. Allí va a empezar la carrera Pato. Se marcha de uno, de dos. El balón no pudo llegar a Iván. Y se marcha el esférico por el lateral, aunque hubo falta antes, ¿no, Javi? Sí, falta del jugador de Algeciras. Que creo que ha sido a día en mayo que Norte lo ha hecho. Y bueno, ha evitado por lo menos que el recre tenga posibilidad de atacar. Bueno, el partido continuó con el 0-0, sin un dominio claro de ninguno de los dos. Quizás un poquito veo a las oficinas con más tiempo con el balón en su poder. Aunque el recre ha llegado también en dos o tres ocasiones, sobre todo por banda izquierda, con peligro. Y sobre todo en jugada de saque de esquina, ¿no? Que ha sido donde ha tenido más aproximaciones. Y el Algeciras ha tenido la falta de David Kahn. Si llega ahí un poquito más abajo, pues gol, ¿no? Estaríamos hablando ya del 0-1. El esférico va a ser de Romero, que va a sacar con su pierna izquierda. Pero Juanma era bueno, era lateral, ¿no? Era un buen lateral, ¿eh? Cuando sobre Maíquez... Ahí está el jugador del Algeciras chocando. Aunque la bola se la puede llevar Pato, es falta. Pero yo creo que es falta en la de Maíquez, ¿eh? Sí. Está teniendo ahí su lucha, ¿no? Ahí con el jugador del recreo. Un recreo que recordamos está luchando por mantener la categoría y va a luchar hasta el final, como el Algeciras lo va a hacer también, por intentar ocupar uno de los cuatro primeros puestos. Está todo caro, muy caro en esta liga, que hasta el final no va a tener claro, claro quiénes van a ser. Por demérito nuestro en las últimas jornadas, ¿no? Porque podríamos estar en una posición más alta, ¿no? La verdad que... Vamos a ver ese balón de Tano. Se marcha desviado, pero la enganchó bien, aunque no apuntó entre los tres palos. Bueno, la verdad que lo que dice Javi es verdad, ¿no? Las circunstancias han llevado a estar en esta situación, pero las circunstancias han sido la cantidad de resultados negativos de empates y derrotas que se han ido dejando en las jornadas anteriores. En Algeciras, ya esto es muy rancio volver a hablar de ello, pero hasta Navidad hizo una campaña magnífica y a partir de ahí la segunda vuelta, Javi... Hemos bajado. Ha bajado mucho, los demás han subido demasiado, no lo sé, pero no ha acompañado ni mucho menos los resultados como pudieron acompañar en la primera vuelta. Esperemos que si conseguimos el pase a la fase de ascenso, que yo creo que sí, el equipo llegue en mejor estado, tanto físico como mental. Sí, eso que hace dos semanas estábamos hablando de ganar la liga. Es que esto está todo tan ajustado, tan ajustado, que todavía el equipo piensa en estar lo más alto posible. Pero pasa por ganar en campos difíciles como este, como el campo del Recreve. La echa abajo Cristian, la pisa también Tano. Tano, bueno, no va a llegar Gallardo, imposible, ese balón se le va a marchar. Demasiado atrás el pase de Tano. Era buena la intención, lo que pasa es que le pilló a Gallardo un poquito más a contrapié, ¿no? Vuelve a ser balón para el Algeciras. Cristian, este para Tano en un palmo. Se la echó el número dos a Andrés Pera, fuera de banda. Un equipo, cuando lo ves cerquita, muy joven, ¿eh? Sí, claro. Se supone que al ser exiliato tiene que tener jugadores más jóvenes, ¿no? Muy jovencitos estos chavales. Alfaí, Cristian. Yo me imagino que será el que habrán salido del juvenil de la temporada pasada, ¿no? Bueno, ha avisado el árbitro a Cristian, diciéndole que no, que ni una más. Y el balón le cae ahí a Josemi, que la saca bien sobre Gallardo, sobre Pato. Y la bola la tiene Tano. Ojo, vamos a ver, Kams, entre tres hombres. Demasiados hombres para él, pero la apoya Tano. Tano ve cómo se la pide Pato, que avanzó demasiado, pero va a evitar que se marche fuera, creo, sí. Lo evita Maiket. Con la bola, Iván. Iván un poco jugó de memoria, pero se le fue. Saque de banda a favor de la Ajecina. Se le marchó al conjunto. Albirrojo. Y el esférico va a ser de nuevo para los onubenses. No, para... A ver. Para la Ajecina. Para la Ajecina, perdón. El saque. Para los rojiblancos hoy vistiendo, sí. De rojo y de blanco. Su camiseta habitual. Ya llevábamos muchas jornadas jugando fuera de casa con otras. Y ahora vuelve a ser bola de Gallardo. Este para Cristian. Cristian para Kams. Ahí se pierde en esa triangulación, Javi. Cuidado la espalda ahora, cuidado. Y avanza rápido el Huelva, que en dos pases está en el área. Ojo por la izquierda de nuevo llega. No, no, no. Se le va a ir, se le va a ir, se le va a ir. Se le marchó. Pero se le marchó por banda. Sí, menos mal, ¿no? Que finalmente no ha podido controlar ahí el balón, el jugador del Recre. Estamos en el 27 ya de este primer tiempo. 27 minutos sin goles. 0-0 en la ciudad deportiva del Recre. En esta jornada 34. Domingo de Ramos, como hemos dicho, en Huelva. Aunque no haya habido goles todavía, pero se está pasando rápida esta primera parte, ¿eh? Bueno, están jugando los dos equipos con descaro camino de portería contraria. No están escaqueando. Vamos a usar ese término un poco feo, pero no se están escondiendo. Y los dos están mostrando lo mejor que tienen. Aunque a ninguno le sale bien de cara a la portería contraria. Ojo, Gallardo, se jugó ahí una cartulina este árbitro. Ya ha mostrado rápidamente dos cartulinas. No va a perdonar mucho, Javi. Sí, pero como esto ha sido ahí más en el mediocampo, se la puede... Yo creo que falta simplemente, ¿no? Y hay que tener cuidado ahora. Va a sacar el Recre. Lo hace largo buscando en ese cambio de orientación la izquierda. Y sigue jugando el Recre B, aunque ahí tocó la cabeza de Iván para Berlanga. Hoy también titular sobre Maiket. Balonazo largo sobre Kams. Está muy solo ahora mismo. Acá no lo dejan. Exactamente. Te iba a decir que está excesivamente solo. Y además, bien cubierto siempre por uno o dos hombres. Además, la defensa del Recre no se marcha nunca de su zona. Y hay tres hombres siempre atrás, ¿eh? Sí, esperemos que pueda tener más pases que le permitan tener oportunidades de gol. Y bueno, sigue la gestira Colón con la jugada a través de Tano. Es Tano para Gallardo. Bueno, un poquito alta la pierna. Quizás juego peligroso, pero al final deja seguir la jugada. La va a coger Tano, que dispara. Desviado. Y además llega bien el guardameta del Recre B. Llega Vichy para hacerse con el esférico. No hay, por lo tanto, jugada de peligro. Bueno, es buen lanzador Tano. Ha marcado muchos goles desde lejos. Sí, ha marcado varios goles esta temporada desde el borde del área, ¿no? Lo que pasa es que se lo ha disparado con mucha fe ahí, ¿no? Y falta ahora del número dos del Huelva. Sí. Y tarjeta amarilla también. En el 29, Andrés Pera ve cartulina. Eso debemos de aprovecharlo la gestira, ¿no? Que tiene varios defensas con tarjeta amarilla para intentar buscar una posible expulsión, ¿no? Tiene a Gustavo con el, sí, a Gustavo con el tres y a Andrés Pera con el dos. Ojo, esa pérdida, vamos a ver. Balón para que viese cruzó a Itano. Menos mal, porque podía haber sido peligrosa, ¿eh? Sí, ahí creo que José me ha fallado ahí en ese pase hacia atrás, ¿no? Y ha estado muy atento el jugador del Recre y ha recuperado el balón. Y menos mal que Itano, pues lo ha recuperado para la gestira, ¿eh? Vuelve a ser Gallardo. La bola la tocó a una zona donde está Cristian luchando por el esférico. Al final Gallardo va a ser el que ayude y Iván el que toque sobre Cristian. Ahí el pase de Iván. Menos acertado. Cuando José Mari cubre para que Romero se haga en la misma línea. Se quejan de que lo ha cogido fuera. Bueno, Romero dice que de eso nada. Y además el árbitro y el asistente también dicen que no, ¿no? Vámonos. Vuelve a ser Pato. La lucha de ese balón de Maiket. Hace que se caiga el jugador, pero que la jugada siga siendo para la gestira es que la lleva con Pato. Agotando metros. El balón se queda ahí suelto. Falta. Falta en el área a favor del Recre, por lo tanto sacará el conjunto nubense. Lo hará de nuevo este filial desde su área con el guardameta Vici. En este ya 31 de la primera parte. Sin goles en el estadio, en la ciudad deportiva del Recreativo de Huelva. El decano del fútbol nacional. De eso veníamos hablando por el camino, con lo de Río Tinto y todas estas cosas que se hablan. Pero al final al decano se le ha quedado decano. Y además tiene una relación magnífica. Siempre lo ha tenido con el Agencia de Escuela de Fútbol. Porque hemos visto al delegado, que fue un exjugador del Agencia de Escuela de Fútbol. Y hemos visto a un montón de personas que siempre... Bueno, Ayala está como en su casa. Yo le he visto hablando con todos y es normal. Hace tres días que estaba aquí. También Francis Ferrado jugó aquí. Correcto, Francis, nos lo he dicho anteriormente. Ya han citado Molina y muchísimos. La verdad es que la familiaridad, siempre la cordialidad, diría yo, entre el Recre y el Algeciras es mucha. Además, hace unos días, cuando estaba en boca lo de la seguridad social, se sacó una pancarta en el propio campo del Recre. Y bueno, todas estas cosas suman entre dos equipos que hoy buscan los tres puntos por la necesidad para cada uno cuando la bola la lleva Gallardo. Juega de espaldas a portería, pero qué bien para Cristian. Cristian entra en el área de la bicicleta. El centro no es bueno porque tocó el defensor saque de esquina. Ahí quizás podía haber metido el pase hacia atrás, ¿no? Que podía haber permitido tener una jugada más peligrosa. Jugó rápido y bien el Algeciras. La verdad es que le faltó solo el pase. Pero aún así sacó, forzó un saque de esquina el conjunto del Algeciras que va a sacar desde la esquina con Iván, el capitán, en este 32. Camino del 33, saca segundo palo. Bola suelta, ¿para quién? Para el Recre, que juega, ojo, rápido. Solo tiene un hombre, pero ahí la va... Sí, se la va a quedar con ella, Pato. Sí, ha pitado falta en el salto, ¿no? Sí, pero falta de Pato. Aunque protestaba el jugador del Recre, era porque había cortado la jugada y posiblemente pedía algo más. Pero bueno. Bueno, mejor para nosotros. De momento el árbitro tampoco está llamando... Bueno, no está siendo protagonista. Es un árbitro que ha señalado tres cartulinas amarillas, dos para el Recre B, para Andrés Pera y para Gustavo, y una para el Algeciras. Se la mostró a José Mari, el 5 del Algeciras Club de Fútbol. Línea de medio, saca el Recre. Ahí, viejo José Mari, la anticipación, la bola al final. Se va a marchar por línea lateral. En la divisoria de los dos campos. Y vuelve a ser... Bola para los... locales. Bien ahí van, poniéndose la José Mari. Lo que pasa es que en una zona complicada como es el área. Ahí está Tano de nuevo. Tano buscando a Pato, que se pega a la carrera, pero bien también el defensor, aunque Kams intenta ayudar. Se marcha ese esférico a favor del conjunto local, al conjunto nubense, que vuelve a jugar por la izquierda. Es siempre su estilo de juego, ¿eh? Sí, es que ha dejado mucho espacio ahora el Pato, ¿no? En esa acción, ¿no? Porque no ha bajado. Y bueno, vamos a ver ahora esta jugada. Vamos, Cristian. Tiene velocidad Cristian. Vamos a ver si se la lleva. Sí, frente a él está el capitán. Vamos a ver. El centro es bueno. Gol en propia puerta. Bueno, pues gol... del Algeciras de Kams. Se lo damos a Kams, aunque todo lo ha hecho el defensor. Una jugada de mala suerte para el conjunto nubense. El defensor, la verdad, que se apena ahora mismo de lo ocurrido, pero Kams la empujó lo justito para que se lo podamos dar a Kams. Tú decías en el camino que cuándo marcará de nuevo Kams. Pues ya lo tienes, Javi. Marcó el Algeciras, marcó Kams 0-1. Ya era hora que tuviéramos algo de suerte, ¿no? Porque en las últimas jornadas llevábamos tres partidos sin anotar un gol. Y mira, esperemos que este gol sirva para que el Algeciras se lleve hoy los tres puntos. Y creo que el Algeciras merecía por lo menos ya algún gol, ¿no? En este partido, ¿no? Por las llegadas últimas que ha tenido, ¿no? Pues marcó Kams, lo hizo en el 34, en esta jornada, en la que el Algeciras Club de Fútbol lucha por los tres puntos, como también el Recre lo necesita los dos equipos, decíamos. Pero en esta jornada, jugada de fortuna, las cosas como son, hay que buscarla, pero se encontró con la fortuna. Marcó Kams, marcó el Algeciras. Las cosas se ponen de cara, Javi. Sí, ahora es que hay mano, posible mano ahí, pero bueno. Hay que saber jugar ahora, ¿no? Con el marcador a favor y demostrarle al final del vuelo que el equipo experto es el nuestro, ¿no? Pues va a sacar la bola de nuevo el conjunto de la Algeciras, que ya tiene menos prisa, como es normal. Así es el fútbol. Estamos ya en el 36 y medio. Le queda poco a esta primera parte. Tiene que jugar con mucha sapienza, ¿no? Mucha sabiduría ahora. Está claro que el Recre va a forzar, va a apretar. De eso también se puede beneficiar en las Algeciras, pero el partido falta tanto tiempo que ahora solo hay que pensar en conseguir la victoria y aguantar bien este resultado o incrementarlo para no sufrir tanto como en otras jornadas se ha sufrido. Es falta. Sí, es falta, Javi, sacar al Recreo. Antes creo que hubo una jugada ahí de Cristian Reyes que podía haber quitado falta perfectamente también. Bueno, pues recuerden, 0-1. Gana el Algeciras de momento en esta ciudad deportiva de Huelva. Ciudad deportiva y recreativo de Huelva. Hoy, lo hemos dicho antes, en el campo de Césped. Un campo de Césped artificial, ¿no? El de Césped natural, que era el habitual. Ahora que estamos en una posición también con la cámara muy bajita. No estamos en un lugar que ustedes van a ver el fútbol bien. Lo sentimos por ello, pero también les digo que el campo de Césped tiene unos barrotes que son muy incómodos para la visión. Sin embargo, este tenemos campo abierto. Y bueno, pendientes a este saque de esquina. Correcto. Vamos a ver, saque a las manos de Romero. Pero se hace Romero con ella, aunque los jugadores de la Algeciras se quejan de algo ahí. Sí, es posible empujar al portero. No necesita saque de esquina, pero bueno, balón para la Algeciras y ya queda menos para terminar el primer tiempo. Lo importante, efectivamente, es que lo tiene Romero, que la saca rápidamente. Lo hace largo buscando allí a Cristian. Bueno, no, a Kams, el autor del gol. Falta. Prácticamente llegó ya para empujarla en la misma línea de gol. Y si se lo dan a él, pues suma su gol número 20, ¿no? En esta temporada. Vamos, yo te digo desde aquí que prácticamente en la misma línea, pero la tocó, que es lo suficiente para que ese gol se lo demos a Kams. Kams, vuelve a ser bola del Recre. Cuidado. El conjunto local que la manda arriba. José María hace valer la altura. ¡Ojo! El remate. Saque de esquina. Desviado, pero efectivamente es saque de esquina. Bueno, pues ha sido una jugada peligrosa, ¿eh, Javi? Sí, parece que el Recre está reaccionando al gol del Algeciras, ¿no? Y está intentando, por lo menos, conseguir el gol del empate antes del final del primer tiempo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en este saque de esquina ahora. Vamos a ver ese balón. Lo toca de nuevo José María con la cabeza. Un hombre altísimo que va muy bien por arriba. Pato se lleva la bola. Tiene a Kams. A ver lo que hace. Prefiere a Tano primero. Un paso intermedio para llegar al delantero. Tano ahora sí a Kams. La pelota la cortó la defensa de forma magistral, porque si no se la lleva el delantero. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, era una jugada que Kams intentó arrancar ahí, pero el defensa del Recre se anticipó a la jugada. Y al principio de esta, pues, hubo una pequeña agarrón del jugador del Recre. Vamos a ver, esta jugada Kams a puntito de engancharla. No le dio bien en ese salto. Yo creo que el bote del balón hizo una cosa rara, Javi. Parecía que podía darle, pero al final el esférico no pudo engancharla. Sí, parece que el bote le ha perjudicado. Y bueno, vamos a ver ahora este balón que va a ser esquina. Sí, vamos a ver. Por lo tanto, tocó un poquito el cuadro rubense. Que pasó en un jugador del Recre, ¿no? Sí, sí. Estamos en el cuarenta y medio. Estaría fenomenal marcar ahora. El Agencia del Escudio de Fútbol que lo intenta de nuevo. En este córner. Ahí el guardameta ha barrido a José Mari. Ha sacado de puños, pero José Mila tiene. El esférico lo saca el Recre, aunque le dio a un compañero en el pecho. Vamos a ver, bola. Que le ha hecho daño al jugador. Y va a tener que ser asistido porque le han dado un buen balonazo, ¿eh? Sí, esperemos que se pueda recuperar el chaval, ¿no? Y que no tenga nada, ¿no? Que simplemente haya sido el balonazo que ha recibido. Bueno, pues el 0-1, Javi, que agrada a los poquitos aficionados, pero algunos que hay aquí hoy en Huelva. Sí, sobre todo a los nuestros, ¿no? Que esperemos que termine el partido con el marcado a favor, ¿no? Un Recre que también espera... Parece que se recupera el jugador del Huelva. Sí, se recupera y vuelve a ser también de la partida. En este ya minuto 41 y medio estamos en el tramo final. Yo supongo que devolverán el balón ahora a las escenas. Sí, seguro que esa bola vuelve a ser para los albirrojos. Que van a disponer de una nueva jugada de peligro. Al menos en la jugada de ataque. Ahí está Maiket para Josemi. La para Tano, trastabillado, pero se la sigue llevando. Ojo porque es Pato. El remate de Pato. Y ahora en segundas de Iván se va a marchar por muy poquito. Quizá debería haber apurado un poquito más en esta jugada, ¿no? Y haber gustado el paso hacia atrás, ¿no? Pues la bola para el Recre. Aunque cortó bien Gallardo. Evitando que se marchara el jugador del Huelva. Y muy bien Iván ahí luchando por este balón. Se estaba jugando Alan, el número 11. Ahora es Andrés Pera, el que sacó la banda y cayó Pato. El esférico dividido sigue siendo de los onubenses, precisamente de Alan. José Mari tocó, pero Iván va a ser el que la saque con la cabeza. El bote le favorece a Tano. Y es que el campo es malo para los dos, ¿eh? Sí, vamos. ¡Ojo, Kanz! El disparo cruzado. Peligroso. No, no, porque vio claro adelantado al portero y ese tipo de situaciones a veces complican, ¿eh? Sí, porque te puede engañar en el balón, ¿no? Y hacer que vaya portería. Vuelve a ser José Mari. El que saca. Lo hace. Largo. Buscando a Cristian. Iván lucha con Alan. La pelota dividida. Ahora sí la tiene Berlanga, mandándola a Cristian de nuevo. Y es falta de Cristian, al que ya le tiene cogida el árbitro ya. Ve a Cristian como un hombre. En la acción anterior, en la defensa del Huelva, también le pegó un empujón antes de recuperar el balón y no pitó nada. Lo que pasa es que ya ha visto a Cristian hacer dos o tres cositas y yo creo que se cree que simula casi siempre la falta, ¿no? Es Alan. El centro, ¡ojo! Bola que saca Maike. Fuera de juego. Fuera de juego, pero balón. Que menos mal que Maike estuvo rápido. Sí, estuvo, se anticipó muy bien ahí Maike, ¿no? Y estamos viendo cómo José Mie está manteniendo ahí ese centro del campo, ¿no? Bueno, pues estamos en el 44. Esto se va a añadir muy poquito, Javi. Buena primera parte por el resultado, sobre todo, ¿no? Sí. Aunque le queden segundos. Sobre todo por el gol, ¿no? Que nos permite, por lo menos, tener el partido más tranquilo a favor nuestro, ¿no? Y esperemos a ver esta jugada ahora. Va a ser Kams, el que luche por el esférico. Al final cae, objeto de falta. Los dos jugadores cayeron. Y parece que chocaron también con las cabezas. Por lo menos se queja Kams. Y también el jugador del recreo está tumbado en el terreno de juego. Bueno, pues... Como no tenemos prisa tampoco. Nos queda una segunda parte por delante. Emocionante. En este partido, en esta 34ª jornada. A 4 del final, cuando termine esta jornada, se encuentra la Liga. Emocionante como nunca. En la que, bueno, vamos a sufrir hasta el final. No les podemos prometir nada más porque es que, la verdad, está todo tan apretado que puede ocurrir cualquier cosa. Si hacemos lo que tenemos que hacer, que es ganar, pues no tendremos ningún tipo de problema, ¿no? Pues el balón va a ser para el Algeciras cuando se pueda sacar. Porque de momento sigue tendido el jugador del recreo. Igual, a lo mejor por esto, pues habrá un par de minutillos, ¿no? De descuentos, seguramente. Ya se ha cumplido el 45, hay que decirlo. Y, efectivamente, se va a añadir algo, pero bueno, poquito, muy poquito a esta primera parte. En la que, ya saben, marcó Kams en el 34, el 0-1. Significa con ello que los albirrojos suman de momento tres puntos. Sueñan con sumarlos, pero todavía tendrán que jugar 45 minutos. Y lo que añada en esta jornada, que va a ser algo, por esa interrupción en los segundos finales del primer periodo. Hay que estar muy atento en esta jugada por una posible contra del recreativo de Huelva, ¿no? Sí, sí, el recreo va a intentarlo con todo, está claro. Son jugadores rápidos, jóvenes, vamos a ver ese balón, lo saca la defensa, pero le vuelve a caer a Gallardo, que la mete de nuevo al área. Allí corren dos hombres, al final, ¿quién? Sí, pues parece que Pato se la puede llevar, si no se le marcha. Al final se marchó por fuera de banda y va a ser de nuevo bola para los onubenses. Estamos en el 45 pasado, 46 y medio, significa que ya lo que quiera añadir el colegiado, que será segundos tan solo para esta primera parte que finaliza con el 0-1. Volvemos en tan solo instante, se lo contamos aquí en Onda que tienes Televisión. Gracias. Gracias.